No me lo esperaba Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y Whatsapp tiene más novedades que pocos se han dado cuenta a menos de que seas un poquito curioso ¿Cuáles son? Si has descargado la última versión de la aplicación entonces prepárate para lo que viene Para poder activar el modo ignorado lo primero que tienes que hacer es ingresar a Whatsapp Ahora nos vamos a los ajustes o configuración En este momento vamos a chats y ahí habilitamos la pestaña de mantener los chats archivados Con eso nos vamos a la pantalla principal de conversaciones y pulsamos sobre cualquier chat Vamos a su foto de perfil y pulsamos en silenciar notificaciones Seleccionamos en este momento lo que vendría a ser siempre y no marcamos la pestaña de mostrar notificaciones Ahora simplemente archivo esa conversación de Whatsapp De esa manera ese chat nunca regresará a la pantalla principal ni tampoco recibirá mensajes por parte de esa persona Recuerda que puedes volver a hacer estos pasos para que ese chat vuelva a su normalidad pulsando sobre chats archivados Si te gustó este video de cómo activar el modo ignorado en Whatsapp dale manito arriba Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.